Oh yeah Y el más ahorro 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 Ey, 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 ey No te arrepenticen Y quiero regresar conmigo Y yo no te quiero No te arrepenticen Y me están escuchando Y yo no no quiero Y yo no te arrepenticen Y quiero regresar conmigo Y Sh Goria en el Espí wheel Y yo no te quiero Ne arrepenticen Y이�, y yo no hijo Y yo no quiero inずante Y yo no quiero Ahora ya van a mi casa ¿En Casarito? Me llaman No dejar de trabajar No vale Ferdé Me llaman J responded ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!